Les doy las gracias a todos los entrenadores que me han entrenado, todos los preparadores físicos que he tenido en mi carrera deportiva, que eso me ha servido mucho de base en todo el entrenamiento y en todos los resultados que he tenido hasta ahora, tanto aquí en la Serie Nacional como en el equipo Cuba. Bueno, estoy muy contento y espero tener una buena serie este año y que el equipo clasifico y lo fundamental. Bueno, el equipo Berama ha tenido algunas saltas y algunas bajas. Al principio estuvimos muy bien, después tuvimos un pequeño desnivel ahí, perdimos nueve juegos seguidos, pero bueno, el equipo hasta ahora se ha comportado bien. Esperemos ahora que en estos juegos que quedan, salir a darlo todo en el terreno, en lo máximo de cada uno de todos los jugadores y para tener el pase a los play-offs, que es lo fundamental que tenemos que hacer es pensar ahora todos en eso. Bueno, sí, Berama va a clasificar, que no quede por duda nadie.